Dentro de la cantidad increíble de cosas que ofrece el manual de Wildemount, una de ellas es una herramienta para crear personajes más en profundidad y en sintonía con el mundo. Si quieren tener aventuras dentro de la región, es muy útil, porque los personajes van a tener inicios mucho más íntegros y relacionados con la sociedad. Pero esto no quiere decir que solo se pueden usar en Wildemount. Parte de esta sección tiene cosas que se pueden aplicar a la creación de personajes de cualquier mundo, incluidos los creados por nosotros. El primer paso es decidir el lugar donde nació el personaje, y para esto nos dan una lista de lugares en Wildemount. Las listas con números para los dados son una herramienta bien común para la D&D, pero esto no quiere decir que tengas que guiarte por el azar. Si hay un lugar que te gusta más o algún número que te gusta más, elegí ese y listo. Después tenemos los trasfondos, que son directamente los del manual del juego, pero hay algunos que están modificados y otros que son nuevos, y estos son característicos del mundo. Ya vamos a hablar de ellos más adelante. El siguiente paso es elegir el estatus social de tu personaje, y esto lo podés vincular con el lugar en el que nació. El manual nos da un montón de información de las ciudades y naciones de todo el mundo, así que lo van a poder usar para rolear dentro de Wildemount sin problemas. Continúa la zona donde vive o vivió tu personaje antes de empezar la aventura. Y este es un detalle muy interesante porque te puede dar una idea de cómo era el lugar. Tal vez era una ciudad buchiciosa o un pueblito pequeño y tranquilo. Después tenés que elegir la raza, y para estas hay un montón. Son todas razas que ya existen en los manuales oficiales. Wildemount te da una lista de las razas comunes de cada región que podés chocmear sin problemas. Ahora sí ve algo que me parece muy interesante y es la familia. No solo se refiere al tamaño de la familia de tu personaje, sino al tipo de relación que tenés con ellos. Cada opción en la tabla te va a dar una pequeña historia que vas a poder agregar a tu background, y esta te va a dar un rival o un aliado. El sistema de aliados o rivales es similar, pero depende de la familia. Vas a poder elegir alguna de las opciones, y esto le va a dar una identidad y una razón por la cual te tiene en cuenta, ya sea algo bueno o algo malo. El siguiente paso nos da opciones sobre el momento en el que tu personaje decidió salir de aventuras. Algo lo impulsó a hacerlo, y nos da una tabla para ayudarnos. También, dependiendo de las reacciones donde vivas, vas a poder tener una comida favorita. Si sos, por ejemplo, del oeste de Winadir, cada vez te gustan los dumplings, o si sos de la Menagerie Coast, te gusta el gafallo. Casi al final tenemos el secreto misterioso, que es algo que solo tu personaje experimentó y se lo guardó por cualquier razón que quieras. Esto es buenísimo para que nuestro DM pueda vincular al personaje en su aventura mientras la planea, así que háblenlo desde la sesión 0. Lo último que tenemos es la profecía, que es un sistema para darle motivaciones al personaje al escribir objetivos a futuro que quieren cumplir o conseguir. Todos estos pasos son una excelente forma de crear un personaje desde cero. Pueden seguir los pasos en orden y cambiar los detalles para ver qué tal queda. Si bien el proceso de creación terminó, voy a contarles dos trasfondos nuevos que están en este libro. El primero es el sonriente. Todo este trasfondo gira en torno a ser una persona feliz que busca fomentar la esperanza y la libertad. Pero no es todo el color de rosa. Los sonrientes son agentes que buscan o comparten secretos sobre sus enemigos para prevenir desastres. El otro que hay es el agente Woodstrucker. Estos son asesinos arcanos al servicio del rey. Si hay alguien por ahí hablando en contra del rey, tu objetivo es silenciarlo para que la situación no escale y así prevenir situaciones. ¿Quién intenta entrar a mi habitación? Disculpe, espero que no me interrumpen, pero estoy diciendo que eres el que hablar con un problema de un ogre. Estás diciendo correcto. Vas a estar en contacto con la red de agentes para recibir misiones o compartir mensajes. Antes de terminar, les quiero contar de un regalo sobrenatural que hay en el libro, y es los huecos. Esta es más o menos una modificación a la raza de tu personaje sea cual sea. Y es que, si te morís en este mundo, podés volver como un hueco. ¿Qué vas a hacer? Una suerte de cascarón de lo que tu personaje fue ganando rasgos de no muerto. La pregunta del día para ustedes es, ¿les gustó este sistema para crear personajes? ¿Le agregarían algo? Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Si te gustó el video, déjale un like. En el próximo video vamos a seguir explorando Whitemount, así que suscríbete al canal para no perdértelo. Nos vemos en el próximo video. Como ya saben, antes de los bloopers, queremos hablarles de nuestro Patreon. Gracias a ustedes pudimos mejorar la calidad de los videos un montón. Y como tenemos la aventura en Twitch y queremos mejorar la calidad del stream, los invitamos a sumarse a nuestro Patreon. Van a encontrar beneficios como paquetes temáticos de mapas, elegir el video de la semana, acceso anticipado a los episodios de nuestra aventura y, para los taberneros, un podcast exclusivo con nosotros. De todas maneras, como ya saben, otra forma de ayudarnos es compartir nuestros videos y redes sociales para llegar a más gente. Ahora sí, vamos a los bloopers. ¿Por qué Wild Moon? El primer paso es decir el lugar donde nació el personaje. Y para esto nos da una lista de lugares en Whitemount. Las tías... ¿Qué ibas a decir? Nada, no sé qué decir. No sé, es de las listas. Claro. ¿Qué plasías? Cualquier cosa. ¿Las tíaslas? Iba a decir las tablas y me acordé que eran las listas y hice una unión. Ah, la pregunto para qué tenemos un guión, sí. Yo a veces... Yo, menos mal que acepto cuando improviso. No siempre. Hay cosas importantes. Aceptamos, muchas veces nos resignamos. Porque después de intentar... ¡Siete veces! Decir la misma oración. O sea, la que te sale y listo. Bueno, después salió esa. Después tenés que elegir la raza. Y para esto salió un montón. Son todas razas que ya existen en los... Hablas en Parcel cuando te confundes. A... En verdad hay una mezcla entre Parcel y... ¿Cómo hay? Murloc. Sí. Los hacks. Hay un hack para cómo esconder un conejo para ir al cine. Conejo No sé, porque en el mismo video Cómo esconder comida Para ir al cine Empezaban en primeros lugares ridículos Había un tipo que se iba con un sombrero mexicano Y adentro de No en el sombrero, en las maracas Que iba agitando Ahí guardaba Era muy malo Era cada vez peor Era una mina que estaba embarazada Y decía, bueno, se puso todas las huesas ahí Y cuando se levanta la remera Ves que tenía como un bol de plástico En el que había un conejo Había otro que hacía algo parecido Pero ya no estoy en problema Porque sí, problema Me parece que estás en problema No morris Arreglaste Arreglaste la capucha Que cara Rota Le rey robo Lue rey años Oh, claro Que cara No morris